No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantarme en mi derrota y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es un gasto, es el recuerdo de mi vida Tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te guardabas tú conmigo Y no guardaba mi ilusión, que alimentaba el corazón El corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada, totalmente equivocada No me importa Porque esto sirve el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncias, para mí lo más bello Y no guardaba el corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada, totalmente equivocada No me importa Porque esto sirve el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncias, para mí lo más bello Lo más bello Y aunque siempre lo denuncias, para mí lo más lindo, el más grande amor ¡Suscríbete al canal!